Con dinero, sin dinero, yo siempre lo que quiero, y no van a estar bien. Con el trono ni reina, nadie tiene que comprar más, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar. Robar y robar, robar y robar También le digo un arriero, pero hay que llevar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la de él Con dinero, trono y rey Mi madre que no importa Pero sigo siendo el rey